Con 25, tiempo del Centro de la República Mexicana, ya estamos de regreso con más información. Hoy le comentaba al inicio del programa, independientemente de la información que tiene que ver con los espectáculos, pues es un programa hasta cierto punto especial, porque vamos a platicar de qué nos pasa a los mexicanos cuando competimos. Le comentaba al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de conversar aquí en el estudio con Arely Benítez, quien es psicóloga deportiva, que pudo llegar. Gracias a Dios, pudo llegar. Bienvenida, Arely, ¿cómo estás? Gracias. Me ha gustado que estés aquí. Está también mi compañero Oscar Francisco Cano, comentarista deportivo, que estuvo acompañándonos durante toda la transmisión de los Juegos Olímpicos. Usted lo conoce bien, querido Oscar. Javier, un gusto. De nuevo. Muchas gracias. Y mención especial, Rommel Pacheco también está con nosotros aquí en el estudio, el esclavadista. Necesita mayor presentación. Mi querido Rommel, gracias por estar aquí. Bienvenido, de verdad. Un placer. Celebro mucho que te haya desunido esta conversación. Contento de estar aquí contigo. ¿Cuándo llegaste? Ayer a las 7.15 de la mañana aterrizó el avión. Recién llegadito. Recién llegado. Llegando y haciendo leña, pues. Sí, 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 hay que... Estoy de vacaciones. Estas son mis vacaciones, pero bien, contento de estar aquí contigo. Y yo también contento de recibirte. ¿Qué nos pasa a los mexicanos cuando competimos en general? No nada más referente a lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Y a lo que viene sucediendo pues cada cuatro años, porque parece que es una película, lo comentábamos, Oscar, que es una película que desafortunadamente se repite cuatro años. Y desafortunadamente también cada cuatro años se habla de los problemas con las instituciones, con los ejecutivos de dichas instituciones, con ADE, el Comité Olímpico, etcétera, etcétera, con los propios deportistas que al final creo yo son los que menos tienen vela en el entierro. Se habla, se habla duro, se insiste, se critica, las autoridades prometen, vuelven a prometer, en fin. Pasa un tiempo, ¿no? Y se olvida otra vez el tema, se olvida otra vez de los apoyos, de los propios deportistas. Y hasta cuatro años después viene nuevamente el ciclo que se convirtió en un círculo vicioso, ¿no? Pero más allá de eso es como mexicanos, porque esto parece que es un asunto de idiosincrasia, ¿no? Tú eres psicóloga del deporte, me imagino que debes de trabajar mucho en el tema de la motivación a los deportistas, de que se la crean. ¿Qué hace una psicóloga del deporte, un psicólogo del deporte? ¿De qué se encarga el entrar? Nosotros nos encargamos de, vaya, en términos generales, aumentar el rendimiento del atleta en cuanto al aspecto mental. Así como se entrena el aspecto técnico, el aspecto físico y el táctico, pues nosotros nos encargamos en entrenar el aspecto mental, ¿no? Que creo que, por lo que hemos visto, es creo que ahora lo más importante, ¿no? No sé qué piensas sobre el asunto mental, porque el asunto físico no creo que sea un problema, o no sé qué pienses al respecto, ¿no? ¿Qué crees tú que pase con ese tema? Todo es fundamental. En el deporte cualquier detalle es lo que hace la diferencia entre el oro, plata o no quedar en área. Entonces hay que estar, al ser deporte físicamente tienes que estar bien, que eso lo vas creando a los años de entrenamiento, la técnica, la repetición y muchas otras cosas. Tienes que estar físicamente, o sea, saludable, que no tengas lesión, que te permite entrenar día con día, que eso, al nivel en el que estamos, todos los días hay alguna molestia, hay alguna lesión que vas cargando, que necesitas terapia, necesitas masaje. Y lo psicológico es fundamental en el entrenamiento diario, pero donde tiene su mayor importancia es en la competencia, porque ya en este nivel casi todos estamos igual. A la hora de la competencia es donde cuenta y es la diferencia entre ganar y perder lo que hace uno a otro. Entonces tienes que tener un trabajo muy fino en ese tema y la experiencia, los años y muchas cosas te lo va dando. Como en todo, hay veces somos seres humanos y cuando estás ahí no hay competencia y no hay alguien que te diga, por muy bueno que sea, que no siente nervios, que no siente temor de ganar o de que las cosas no te salgan, se siente. Pero eso no quiere decir que por ello te vaya a ir mal, lo controlas y yo lo controlo y lo he controlado a lo largo de muchos años y la mayoría de las competencias lo controlo y me va bien. Hay otras en las que no te va tan bien, en lo que si hubiera hecho esto o esto, ciertas cosas. Desafortunadamente, ahorita en Juegos Olímpicos, todo tanto en sincronizado, yo tiré bien, en las dos primeras fases tiré bien. Desafortunadamente, la final, que es la que cuenta, que no se acumula el otro, es donde no salió como debía haber salido. Ese es el punto, Rommel, perdóname que te interrumpa. Y eso es lo que a mí me llevó a convocar una mesa así y lo que comentábamos también. Ese momento, ese momento y ese argumento clave, creo yo, que es la final, que es el momento en donde, no sé si haya que sacar la casta, en donde hay que demostrar, en donde hay que dar el siguiente paso. Siempre nos quedamos con el tema de, di lo mejor de mí, pero el resultado no fue lo que esperaba. Yo no creo en eso, yo no creo, la verdad yo soy una persona muy positiva y a mí no me gustan los pretextos y no me gusta decir. Y todas las declaraciones terminando fue, yo no le he hecho la culpa a nadie de nada. Yo estoy, formo un equipo y ahí detrás de mí está mi entrenadora y cuerpo multidisciplinario, mi familia y todas las instituciones que me van a pedir a la hora de mi carrera. Y en ningún momento yo puse ningún pretexto. Yo estaba ahí y estoy solo a la hora del trampolín. Y yo fue el que no hice las cosas como me hubiera gustado. Pero no es porque, ay, faltó y porque no. Y claro, eso es un deporte muy fino, no es un deporte de fuerza física que tienes que explotar a la hora que el silbatazo y salir. No, aquí tienes que controlar todo. Vas caminando en el trampolín y durante lo que caminas tienes que ir pensando lo que tienes que hacer, que no llegue ningún pensamiento negativo. Está el público, está la gente, está lo que quieres hacer. Y todo eso, si revisas todas las demás competencias que he tenido a lo largo de esta temporada, de este año, no hay nada que me haya salido mal. Quiero quedar claro porque por eso tenía yo preocupación o estaba yo ocupado en que tú asistieras a esta mesa, Romel, porque lógicamente tú eres el deportista de esta mesa. No quiero que se vaya a pensar que lo que se hable aquí tenga que ver contigo, con tu desempeño en particular. Por eso estoy diciendo, ¿qué nos pasa a los mexicanos? ¿No qué le pasa a Romel Pache con los clavados? Es en general, ¿no? En el fútbol, Oscar, por eso estás tú aquí, ¿no? Pasa lo mismo. Pasó lo mismo en tiro con arco. Pasa lo mismo hasta a nivel personal al momento de competir, ¿no? Algo nos pasa a los mexicanos cuando estamos a punto de alcanzar la gloria, pero no sé si no nos la creemos, si es un asunto en que todavía nos sentimos conquistados, tiene que ver con la historia. Eso es lo que yo quisiera platicar con ustedes. Lo que estás comentando... No sé si tuviste un buen desempeño o no. Lo que estás comentando ahorita es lo que la gran mayoría de las personas cree. Eso mismo. Entonces, ese mismo pensamiento se va replicando. Y es lo que te estoy diciendo ahorita. Yo no creo que sea así. Yo creo que todos somos... Cuando estás en ese nivel, todos tenemos las mismas posibilidades y el mismo nivel. Por lo regular... O sea, te hablo en un caso muy particular, porque en lo regular cuando yo estoy parado y llevo una competencia, no es, ah, porque este es mejor o porque no. Todos somos iguales y yo sé que les puedo ganar. Y tienes que estar muy concentrado en lo que tienes que hacer. Cuando estás parado ahí, no puedes pensar, Ah, es que ahorita le voy a ganar. Y es que yo soy mejor. Tienes que estar concentrado en lo que tienes que hacer, que es subir los brazos, subir la pierna, brincar y todo eso. Entonces, todo está muy mecanizado. Y por lo regular, sale. Desafortunadamente, en la que debe haber salido, en la más importante de esos cuatro años, no salió. Pero no es por un pensamiento que no me la crea o que los mexicanos se la crean. No, en este caso sí llegué un poco ansioso porque yo ya saboreaba la medalla. Yo sabía que podía tanto el oro, o sea, estar en la medalla. Porque no solo fue en las preliminares, sino fue a lo largo de la temporada que se pudo haber conseguido y que las posibilidades y el promedio y lo que tú quieras. Pero son factores que el primer clavado está un poquito más acelerado. Las competencias previas llegué cansado. Antes de eso me metí al hielo para recuperarme. Sí, me recuperé. Pero entre la adrenalina de la competencia, la recuperada y esto, llegué apresurado, un poquito ansioso, fallé el primero. Y ya desde una falla así, ya no te permite el llegar. Si el primero hubiera salido bien. Pero no es mentalidad. O sea, estás parado, por ejemplo. Estás parado en el clavado. Déjame ir al apaso comercial porque si no nos va a ganar. Sí, adelante, adelante. Vamos al apaso comercial y regresamos. Regresamos con esta mesa. ¿Qué nos pasa a los mexicanos cuando competimos? No se vaya. No, no estamos juzgando a Romel Pacheco. Aunque él parece aferrado, pero no. Regreso. Jalisco es líder en... Jalisco es la segunda entidad que más empleos ha generado en el país en el acumulado de los últimos tres años. 47,590. Ya estamos de regreso. 10 contra 39, tiempo del centro de la República Mexicana. Se encuentra en este estudio Rommel Pacheco, clavadista. Oscar Francisco Cano, comentarista deportivo. Y Arely Benítez, psicóloga deportiva. Estamos tratando de llevar esta mesa hacia descubrir qué nos pasa a los mexicanos cuando competimos. Aunque, pues bueno, parece que la mesa se está yendo hacia otro lado. Y era lógico teniendo a un deportista de alto rendimiento en este espacio. Y espero, de verdad, Rommel te lo reitero, no se trata de atacar ni de mucho menos. Es un asunto general, no tiene que ver con el deporte. Mi interés es realmente saber, descubrir, poder platicar. Ayer leía yo varios artículos de gente especializada o supuestamente especializada en el deporte, o en la imagen pública, o en la psicología, en la sociología, que trataba de analizar, de desmenuzar si lo que pasa con los resultados en los Juegos Olímpicos o con el deporte en general, ¿no? Hablábamos también de la selección nacional. Es el reflejo de lo que también está pasando como país, lo que estamos pasando como país, ¿no? Porque siendo un país como el que somos, teniendo la cantidad de personas que tenemos, ¿no? Teniendo también los alcances económicos que tenemos, la potencia número 14 en cuanto a economía se refiere, no podemos obtener los resultados que probablemente quisiéramos o mereciéramos, ¿no? Tú hablabas cinco medallas, tú hablabas ahorita fuera del corte comercial, ¿no? ¿Por qué no enfocarnos en lo positivo, en que ganamos cinco medallas y con eso permear ese positivismo en la gente? Pues sí, Romel, yo te decía, ¿por qué ganar cinco si podemos ganar veinte? Muchas más, hay que ser crítico, hay que ser crítico. Y creo que en la medida en que cambiemos esa mentalidad, las cosas también van a cambiar, ¿no? Yo decía, y te lo quería yo preguntar, ¿sí lo importante es competir y no ganar? No. Yo creo que no, lo importante cuando compites es ganar, para eso vas a competir, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, hay que cambiar, creo que yo, muchas cosas en la mentalidad, no nada más de los deportistas, sino de los mexicanos en general. No sé qué piensas tú, Oscar, ¿no? Sí, mira, creo que lo platicamos mucho en estas dos semanas que tuvimos en los Juegos. En el caso, sacando al fútbol, todo el otro deporte no tiene la estructura necesaria para dar ese salto, ¿no? Bueno, tenemos unos casos particulares de los que han podido llegar en otros Juegos, en estos, de deportistas que están entre los primeros lugares, porque, y primero, un nombramiento especial a Rommel, está entre los mejores del mundo. Así es. Tuvo unos grandes Juegos Olímpicos, es cierto, él lo dice, un solo clavado, fíjate lo que es nada más, un solo clavado, lo que terminó estar en ese círculo virtuoso que ahora la gente los ve como héroes, a quedar un poco fuera, pero que qué valiente que estés aquí, te felicito. La verdad es que sí, lo reconozco. Te veía ahorita que estabas ahí en la sala antes de entrar y yo decía, te veo normal, ¿no? A lo mejor cualquier otro estaría deprimido, ¿no? Porque rozabas, tú sabías, tú tienes el potencial, ¿no? Y incluso ya después nos dirás si todavía tienes esa hambre para alargar cuatro años más, ¿no? Pero bueno, centrando idea, ese otro deporte no tiene esa estructura, ¿no? Son valientes los que están ahí, los que con no tantos recursos han podido crecer. Saco el fútbol, porque el fútbol es otro ámbito completamente diferente. La gente que controla el fútbol, teniendo gran cantidad de potencial económico, no ha sabido sacarle todo el jugo posible, ¿no? Tú lo decías en la pausa, está alejado el fútbol, a lo que incluso la misma afición, que luego también la afición cae en un círculo en donde no ve algunas cosas positivas que sí existen, otras pasan de lado, pero en este deporte sí, falta una tremenda estructura, falta que esté más aterrizado. Quizá Rommel es privilegiado porque está en un área que es clavados, en donde sí existe eso que es entrenadores, que hay una constante cantera que está trabajando en otros deportes, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese sentido sí se ha podido aislar de eso otro que otros parecen, ¿no? Entonces, en general, pues no tenemos esa estructura. Y a lo mejor sí también como país nos pasa, y a todos, te decía yo, durante los Juegos. Entonces, ahora particularmente las redes sociales que están ahí y que quizás hace cuatro años no estaban tan metidas en México, ahora sí toda la gente como deporte era de, si no ganó, le tiraban, y si ganó, pues ya lo endiosaban, ¿no? Cada quien también tiene que hacer su examen particular de tus propios Juegos si realmente estás creciendo, ¿no? Entonces, es todo un mecanismo complicado. Creo que de repente sí nos pasa a todos, es dar ese salto. En nuestra profesión, en cualquier cosa, algunos lo han podido dar, otros lo han intentado, lo hacen, pero igual también hay condiciones que no se dan para completar el éxito, como lo ven varios, que a lo mejor varios los entran en tres medallas, que qué complicado saber que solo tres medallas te dicen si eres exitoso, ¿no? Así es. Arely, en tu experiencia como psicóloga, ¿a qué es lo más común que te enfrentas cuando asesoras, no sé si sea la palabra, a un deportista de alto rendimiento? O sea, que como mexicano, como deportista mexicano, ¿qué es lo que más tienen que trabajar? Mira, como decía Rommel, en este nivel, la mayoría de los atletas ya saben cómo hacer las cosas. O sea, tienen esa, no solo experiencia, sino esa maestría de saber cómo hacer las cosas. Un poquito tomando, digamos, como el hilo de lo que venimos platicando, yo creo que el análisis debe ser más profundo. No podemos atribuir la causa de una medalla o no tener una medalla a una sola situación. O sea, ya sea la estructura, que si bien, sí, o sea, es un antecedente muy crítico, porque si volteamos un poco a las primarias, secundarias, no tienen una estructura deportiva tal cual. Sin embargo, bueno, con ese tema no podemos tampoco echarle toda la culpa a la estructura y decir es lo único que está sucediendo. Yo creo en el tema, lo que más ha complicado quizá, pues un poco la dinámica con el alto rendimiento, en algunos casos, no estoy generalizando, es la poca adherencia quizá a ciertas cosas, como la área de la psicología, que hoy en día podríamos decir que está en un auge, ¿no? A veces nos topamos con esas complicaciones, a veces nos topamos con la complicación del tiempo. Yo trato de tenerle mucho respeto al atleta en el sentido de si no es el tiempo, si no es el momento adecuado, ¿por qué voy a moverle un poco su proyecto, no? O sea, a generarle dudas y trato de respetar en ese sentido. También creo que cuando hay un tiempo suficiente, pues bueno, hay momento de trabajar y claro, las complicaciones que nos podemos topar en ese momento es conforme se va acercando el evento deportivo, que se vienen cuestiones familiares, se vienen cuestiones personales, se pueden venir cuestiones de no tengo la estructura, pero bueno, al final del día, el atleta con la maestría que ya tiene, normalmente eso no lo tocamos tanto. Es un poco lo que comentaba Rommel, ¿no? Todas esas cosas se piensan, Rommel, o sea, yo me imagino cuando te vemos, ¿no? Este, en el trampolín, yo cuando te veo en el trampolín, mentalizándote, preparándote para dar ese clavado, del cual puede depender tu pase a la siguiente o a la final, ¿no? Yo digo, ¿qué estará pensando Rommel en ese momento? En realidad pensará, va a ser un clavado perfecto, ¿voy a pasar a la final? ¿Lo puedo hacer? ¿Lo he hecho 20 veces? ¿No veo por qué no lo puedo hacer ahora? ¿O estará pensando en, a lo mejor, hay un problema familiar? ¿O a lo mejor, qué voy a hacer? No pagué el gasto. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? O sea, si piensas que va a ser un clavado perfecto, si piensas que vas a pasar a la final, si piensas que vas a poder tener esa medalla, eso es lo que piensas ahí en el clavado, en el trampolín. Antes de que empiece la competencia, sí, tienes una actitud de garra, de ganar y todo eso. Cuando estás parado ya en el trampolín ahí, quitas cualquier pensamiento y nada más tienes que pensar lo que tienes que hacer. Cada clavado tiene dos, tres palabras claves, que es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, cuando vas caminando, que es el estribo, yo tengo que dejar los brazos atrás, apoyar el talón y subir la rodilla y luego hacer el clavado. Entonces, cuando estás parado, yo nada más estoy pensando, el talón, y conforme lo vas haciendo, nada más lo vas haciendo. Y ya cuando tu nombre y el silbatazo, sales y lo haces. Si de casualidad vas aquí en el estribo y dices, el brazo está chueco, ya. Se fue. O sea, como que, no, tienes que estar muy concentrado en lo que tienes que hacer, dejar todo eso. Lógicamente hay pensamientos que te pueden llegar a la hora de la competencia, pero es lo que te da la experiencia. Todo eso lo tienes que dejar afuera, que tu familia, que la tele, que si gano voy a hacer esto. Todo eso tienes que... Alejarlo. Tienes que dejarlo. La mente también es un músculo, Rommel. Sí, se tiene que trabajar diario. A eso quiero ir. Es decir, ¿qué tanto como atleta de alto rendimiento le dedican a ejercitar ese músculo mental en comparación a ejercitar los demás músculos del cuerpo, los físicos? Bastante. Bastante. Yo no te puedo hablar de otros deportes, porque no sé cómo trabajan los corredores, los es, no sé cómo, pero en clavados, y yo en lo particular, cada clavado que hago durante el entrenamiento, sobre todo los libres, que son los de competencia, yo lo visualizo y lo imito con los brazos antes de cada clavado, y eso lo hago en cada competencia. O sea que el trabajo no es uno, o sea, son 300 clavados diarios, y cada uno visualizo lo que tengo que hacer. Entonces es un trabajo constante, y me despierto en las mañanas, y antes repaso la lista de clavados, y en lo que voy camino a la competencia lo repaso antes de la competencia. Entonces, si es algo pesado durante competencia, porque todo el tiempo estás enfocado en eso, no es como, no sé, que suena el disparo, sales corriendo, y sí te mentalizan que tienes que ganar, pero no, no, clavado es un deporte que tienes que estar muy sereno, con fuerza y energía, pero a la vez calmado, que te permita mover cada parte de tu cuerpo para que te salga como es, el clavado dura poco más de un segundo. Entonces ahí, en ese segundo tienes que tomar miles de decisiones, brincar, cerrarte, ver cada vuelta, patear donde tiene que ser, colgar, cubrir, meter los brazos, son muchas cosas que te da el entrenamiento y cada día y la maestría para poderlo hacer. En una competencia hay adrenalina, brincas más, haces muchas cosas que me gusta, porque el estar ahí, y yo soy bueno, muy bueno ante la presión y que la gente, y ahorita Brasil estaba llenísimo y gritando, y gritan y tú a lo que vas. También es mucho la práctica, ¿no? La práctica te acostumbra. Pero el escenario cambia, el escenario, el escenario, no es lo mismo estar entrenando y que no hay nada, aquí esté lleno de banderas y ya, y lo he, normalmente cuando competimos en México, me tocó el año pasado, en Mérida, que es mi ciudad, lleno, todo abarrotado, y no solo era México, era Rommel por aquí, por allá, y padrísimo porque, o sea, sí se siente y dices, chin, y si llegas a pensar, ay, este, pues tengo que ganar, no me va a ir mal o así, pero ya cuando estás ahí, es disfrutar el momento, y esa es la clave, disfrutar la competencia, pero no una fiesta, de que, uh, estoy, no, disfrutarla. Llevas 20 años, lo decía Oscar, ¿no? Llevas 23 años de carrera, eres un atleta de altísimo rendimiento, estás dentro de los mejores del mundo. En base a tu experiencia, ¿qué hace falta o qué se necesita, qué tendríamos que tener o qué no tenemos para cambiar la historia de los atletas o del deporte de alto rendimiento en México? O sea, ¿qué se necesita, Rommel, en tu experiencia de 23 años para que en, 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 Tokio? Sí. En cuatro años, estemos hablando no de cinco, sino de 20, y dejemos de tener estos discursos que tenemos cada cuatro años sobre, sobre el deporte mexicano. Yo creo que para el 2020 es muy poco tiempo, sinceramente. Esto tiene que ser un cambio de estructura y un cambio en muchísimas cosas, pero no, no lo vas a ver ni en cuatro años, ni en un sexenio, ni que el, el presidente, el actual, o el que, esto es un proceso a largo plazo, que muchas veces no le va a tocar al que está en curso. Tienen que invertir en infraestructura, en, en, en muchos cambios, y le va a tocar al que sí, o tal vez no a ese, al que, al que viene, que es una parte de trabajo. ¿Por qué Inglaterra ahorita quedó en segundo lugar? Le ganó a China, que es potencia, que es, porque se vino trabajando, no solo por los Juegos Olímpicos que acaban de pasar hace cuatro años, porque ellos vienen trabajando hace ocho años atrás para que les fuera bien en Londres, y este es el resultado del trabajo anterior. Pero es, son muchas, son, es mucha inversión, es una estructura, muchos entrenadores. Parece que se está hablando del país al final, ¿no? O sea. Es que conviven. Parece, ¿verdad que sí? Sí, sí. O sea, yo te lo pregunto, los resultados en el deporte, o el deporte en general, ¿puede ser un reflejo de lo que pasa en el país en general? En cierta medida, sí. Es como que llegues a una empresa y un, y la empresa va bien económicamente, y, y tiene una estructura funcional, pues todo el mundo está a gusto, y, y en la bolsa de valores va bien, y todo eso. Hay algún problema y baja la bolsa de valores, todo mundo se, se descontrola y, y está pensando en otras cosas. Sí puede ser, sí puede ser, pero es un cambio de, como dices, sociedad, que la, que la sociedad tiene que entender que, que si el gobierno es fundamental, tiene que proveer las, las instalaciones o ciertas. La estructura. La estructura y ciertas cosas, pero mucho tiene que ver la familia. O sea, si no fuera por mis papás, y mi familia que me ha apoyado desde chiquito, yo no estaría aquí. Interesante, ¿no? Todo es. Es el núcleo de la sociedad. Claro que sí, o sea, a mí mis papás me, a los tres años me llevaron a natación. Dijo. Posterior a eso, me llevaron a un club. El club, pues, 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 tienen que pagar, y, y poco a poco, y, y yo no vengo de una familia promedio. Pues, tienen que pagar, y éramos tres hermanos, y aquí, y allá, y las competencias, pues, pues, el boleto de avión, y el camión, y esto, y el hotel, y así, y así, hasta que vas creciendo, poco a poco vas teniendo resultados. Yo me tuve que venir a los once años aquí a la Ciudad de México para formar parte de un, de un proyecto, mi familia se quedó en Mérida. O sea, la verdad es que es, es complicado la vida del, es padre. Yo, yo nunca me he quejado, es que qué sacrificio, y si lo pones de un punto de vista, si es sacrificio, porque a los once años me vine aquí solito, mi familia en Mérida, trabajar, o sea, todos los días darlo todo, y son ocho horas diarias, dos entrenamientos, poderlo combinar con la escuela, no he tenido fiestas, no, ha sido muy cuidadoso también. Pero yo no, o sea, si me pongo a ver así, ay, qué sufrimiento, o sea, tanto tiempo para, para, para el deporte. No, me gusta, me gusta competir por México, es un honor el, el estar ahí con el uniforme y representar, y cuando ganas, y está el himno y todo, es cuando dices, todo esto vale la pena y llegas. O cuando no está el himno también, ¿no? También, cuando no está el himno. Lo cantas a capella. Y se disfruta, por eso lo canté, porque me preguntaron. Y mi reconocimiento por eso, de verdad. Porque se siente, es lo más padre el estar ahí y el saber que tú eres el mejor y darlo y competir y ganar. Por eso te digo, no es que sea yo amor y paz, pero la verdad es que los mexicanos tenemos todo para ser los mejores. Por lo regular, pasa. Tenemos todo para ser los mejores, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no lo somos? Esa es mi pregunta, esa es mi curiosidad, esa es mi inquietud, eso es lo que me mueve a conversar así en esta mesa, y me encantaría, me encantaría más adelante decir, los mexicanos somos los mejores, sí, y aquí están los resultados. Fíjate, yo creo que en los... Déjame, déjame ir con esto la paso, comercial. Venga, ven. Oscar, pues se nos acabó el tiempo en televisión, qué rápido cuando se platica, a gusto. Pero continuamos en la radio hasta las 11.30 de la mañana, así es que, pues no se vayan. Ojalá nos sigan acompañando en el 104.1 FM y en el 1500 AM vamos a continuar esta conversación. No se vayan. Gracias por seguirnos en televisión. 11 de la mañana, con un minuto, es tiempo del Centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso, estamos conversando con Rommel Pacheco, con Oscar Francisco Cano y con Adelio Benítez, pues con mucha pasión, con emoción, es como un cúmulo también, y gracias por estar aquí a los tres, Rommel, en especial a ti, es como un cúmulo de muchas emociones encontradas cuando se habla de esto, ¿no? Se habla de los Juegos Olímpicos y de las competencias, ¿no? Hay entre emoción, entre frustración, entre reclamo, entre ganas de que la gente entienda cuál es el proceso, ¿no? Para que un atleta aquí en México se convierta en un atleta de alto rendimiento y pueda ocupar un lugar que tú ocupas, ¿no? Y lo decíamos hace no mucho. Al final la gente, los de a pie como nosotros, que somos neófitos en el tema y que solo somos espectadores y vemos cada cuatro años unos Juegos Olímpicos esperando que nuestros atletas estén al nivel de todos los demás del mundo, tenemos la obligación, la necesidad de enterarnos de los procesos, de lo que pasa un atleta para llegar a unos Juegos Olímpicos. Es nuestra responsabilidad como sociedad saber eso y entonces por eso no exigir, si me permiten utilizar el término, o desear que nuestros atletas no tengan cinco sino veinte medallas de oro. Pues mira, yo creo que la gente debe de estar inmersa en esto porque somos un país y nos va bien a nosotros como deportistas, la gente crece y todo el mundo está feliz y te da ganas de trabajar y llegas al trabajo contento, eso sí, y que opinen. Para mí, a mí me gusta, o sea, si opinan bien o opinan mal, yo respeto la opinión de cada uno. Tú sabes quién eres, qué haces, qué trabajas, qué has hecho, qué has ganado y qué no. Un resultado no te da, te abre muchas puertas, pero no te dice… Está sonando como Alfredo Castillo. El éxito o fracaso no se tiene que medir propiamente el número de medallas, Román. Sí y no. A ver. Yo creo que a un deportista exitoso lo definen lógicamente sus logros, pues por eso eres o no eres a Michael Jordan, por eso es Jordan porque ganó tantos títulos, pero también como él dice, he fracasado tantas veces que he llegado al éxito. Y sí es cierto, a veces estás ahí en algunas ganas y algunas pierdes. Lo que sí yo creo es que cuando estás parado ahí, estás tú solo y lo que quieres es ganar. Y si me dices en febrero que estuve en la misma alberca con los mismos clavadistas, yo gané y sé que sí se puede, o sea, no hay nada o nadie que diga, no, es que estás muy lejos o no se pudo. Y todo el año así fue y cuatro años, desafortunadamente, y en las preliminares y todo, en la noche. Y aparte todo estaba perfecto, no había aire, no había lluvia, o sea, era la noche perfecta. Pues no te puedo decir qué fue, o sea, caí el primer clavado y en el agua era un… ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue esto? Y ya, pues a seguir la competencia y créeme que durante la competencia te pones a pensar, chin, o sea, te pones ya, o sea, te pones triste, pero no, la competencia sigue, esto no acaba y te pones a aposentar muchas cosas y al final termina. Eso creo que es lo más difícil para todos, ¿no? A lo mejor para todos los seres humanos, nada más para los mexicanos. Cuando estás compitiendo y de repente en el proceso te caes. Lo más difícil es levantarse y seguir creyendo que uno puede llegar al final, que uno puede llegar a encontrar el éxito. Eso es lo más difícil, creo yo, ¿no? Sí, y así tiene que ser y el deporte te forja y te hace clavado y hay un dicho, esto no termina hasta el último clavado porque puede que el chino se resbale y esto, entonces si tú ya desde antes estás derrotado de chin, ya el primero me salió mal y ya está complicado, pues sí, es complicado. ¿Y no nos derrotamos a los mexicanos antes de la derrota, Romero? La gran mayoría yo creo que sí, pero yo no. O sea, la verdad es que yo soy bueno para competir, me entrego y soy hasta el final. Es que en la posición en la que estoy ahorita, desafortunadamente no. Y el último clavado, si ves la competencia, fue el primero mal y ya cada vez fue mejor. Desafortunadamente en la situación en la que estoy no puedo defender mi punto ahora, pues por. No, sí puedes. Sí puedo, te lo estoy defendiendo, pero me pones ojos de. No. Mira, yo creo que México es un país exitoso y en lo particular cuando estoy ahí, yo me siento y te creces y estás ahí con los demás y la verdad, clavo es un deporte muy, muy ameno. Estás con los demás clavistas y sea quien sea, antes de la competencia es suerte, que te vaya bien y es un respeto y todo eso y todo el mundo me respeta y sabe, qué y cómo estamos. Pero ahora la competencia, pues muchos, muchos factores, muchos factores cambian y muchas cosas son. Influyen. Influyen. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar seguro, estar tranquilo, sereno y es una competencia como cualquier otra de los Juegos Olímpicos. Cuando tú entiendes eso es cuando te va bien. Y así fue en las fases previas. Tienes que estar como si, como si fuera un entrenamiento y disfrutarlo y gozarlo. Pero esas, esas ansias de, de ya sentirla, ya yo casi ya la sentía puesta. No, o sea, tranquilo, o sea, no es de que, ah, ya, ya me sentía ganador. Bueno, sí, tienes que sentirte ganador para llegar ahí. Claro. Pero tienes que. Sin ansiedad. Tranquilo, sereno, moreno. Y hacer las cosas como son. Oye, decíamos hace rato. Oscar. Dice Rommel, tenemos todo, ¿no? O sea, lo vemos en el país, sí, tenemos todo, nada más que hay algo que nos está deteniendo que es, pues, las estructuras que en general no están. Si nos centramos en el deporte, me parece que falta mucha cuestión de entrenadores capacitados. Sale clavados, va en una línea aparte, ¿no? Ha tenido esa fortuna porque México, pues, siempre tuvo esas cualidades y se le dio esa continuidad por ahí, me acuerdo, entre setentas, ochentas, medio bajo, pero volvió a subir y te ha tocado vivir una, una etapa de esplendor, ¿no? Pero en los otros deportes faltan esos entrenadores que cuando llegan a existir, falta que los estimulen más para que sigan trabajando y que sigan rindiendo y ahí se detiene esa cadena de crecimiento, ¿no? Y se vuelve a detener y en lo que vuelves a encontrar otro que te ayude, pues, pasan periodos y se pierden generaciones que seguramente hubieran sido buenas. Citabas el caso de Gran Bretaña como país que se presenta, ¿no? Es la conformación de varios. En el 96 se ha citado mucho en estos días, ganaron una sola de oro y ahora, bueno, pues, están segundo el medallero, ¿no? Y ellos hacían el análisis que han invertido muchísimo dinero, ¿no? Es una cantidad bestial la que utilizaron, pero también se enfocaron en eso, en ir creando esas estructuras. También vieron qué deportes, en qué deportes podían realmente funcionar. Que no sé si en México de repente queremos expandirnos mucho y no nos salen todos, ¿no? A lo mejor ver en dónde es donde podemos aprovechar. Que también siendo México un país tan grande, y me refiero al territorio, tienes todos los biotipos, ¿no? Puedes encontrar desde los que compiten en deportes de un alto físico como los que no lo necesitan tanto, ¿no? Pero bueno, igual podría darse esa situación de ver en qué deportes podemos funcionar más. No sé si sería limitante, porque ellos mismos dicen que las chicas de voleibol estuvieron en sus juegos porque están todos representados, el país local tiene ese beneficio, pero como no les fue bien esos juegos, le cortaron todo el apoyo a voleibol femenil de Gran Bretaña y ahora ni siquiera llegaron. Entonces no sé si sea también muy radical que solo los deportes que dan resultados sean apoyados. No sé cómo lo ve. Miren, hay muchas reacciones en Twitter, lógicamente. Martín Arias dice, escuchando a Rommel Pacheco en entrevista con Javier Poza, un ejemplo de atleta para el país, no se necesita una medalla para reconocerlo. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice Flor Calderón García, sí es cuestión de idiosincrasia. Rommel habló de que falló el primer clavado y ya no se recuperó. ¿Qué no vio al chino en la final? Dice Flor Calderón García. No fue un chino que se vino abajo después de haber tirado dieces. El campeón mundial no pasó. Sí, en tu prueba. Y en la plataforma también de dieces y... Sí, de dieces y al siguiente. Y falló dos. Sí, es parte del deporte. Déjame seguirte leyendo algunas cosas. Gracias. Patricia dice, felicitaciones a Rommel Pacheco, muy centrado, bien por él. Celeste me dice, tampoco regañes a Rommel Javier, él solo puede hablar de su desempeño y no de los demás, creo yo. Saludos a la mesa. No soy nadie para regañar a Rommel, ni a nadie además, y menos a Rommel. Espero que no te hayas regañado. No, no, no. Voy a la pausa comercial y regreso porque ahora el que están regañando es a mí. Así es que voy y vengo, no se vayan. 11 con 16, tiempo del centro de la República Mexicana. Pues bueno, prácticamente esta mesa se convirtió en una entrevista a Rommel Pacheco. Parte de, ¿no? Vamos aprovechando. ¿Sigues? ¿No sigues? Yo sé que es muy pronto, te acabas de bajar el avión ayer. Sí, sigo, sigo, sigo. ¿Habías dicho que eran tus últimos Juegos Olímpicos? Había dicho... No, antes de ir, siempre me preguntaron que si sí o si no. Y dije que después de juegos iba a continuar, no sabía cuánto tiempo, dependiendo mucho del resultado, cómo me sintiera y cómo... Sigo, estoy en la misma decisión. Continúo con los resultados que estoy clasifico a la serie mundial, tanto en individual como en sincronizado. Continúo el siguiente año. Y... Estaba en la clausura. Y pues acababa poco tiempo de la competencia. La verdad es que estaba así medio triste. Y... Y ya cuando pasa la parte de Japón, sale el tubo, sale Mario Bros. Y me le quedo viendo. Y yo tomándole foto a la pantalla donde sale... Este... See you soon in Tokyo 2020. Y ya te pones a pensar, pues... Grande de edad no soy. No soy un niño, pero tampoco es que no pueda llegar. Entonces... Y hace poco me hicieron una pregunta ahí. ¿Tienes algo mejor que hacer? Bueno, sí podría hacer muchas cosas. Pero dije... Pues tampoco tengo prisa. Ya había estructurado... Soy de planear. Ya había estructurado como muchas cosas que pudiera hacer. Lo que sigue. Porque el deporte me encanta. Me gusta. Disfruto competir. Pero es una etapa. Y tienes que prepararte para la vida y para lo que viene. Entonces tienes que ir viendo. Pero el deporte es limitado. Entonces, para lo otro... También tengo... Mi abuelito murió a los 104 años. Si vivo igual que él. Son lojevos. Tengo muchos años para seguir haciendo. Entonces, si vas a Tokio. Si vas a Tokio. Ahí va la respuesta concreta. Si yo siento bien, anímicamente, competitivo para poder pelear. Algo concreto, sí. Siendo más para... Pues... Ah, voy a unos juegos y me despido con los juegos. No. Ok. ¿Eso cuándo lo vamos a saber? Se irá viendo con el tiempo. Se irá viendo con el tiempo. O sea, la preparación. Cómo se va dando. Qué evolución. Clavados evoluciona bastante rápido. Qué clavados voy a estar haciendo yo. Qué clavados van a estar haciendo las demás personas. Y si estoy nivel y voy ganando, pues claro, continúo. O sea, la verdad es muy padre ganar por México. Ganar por México es lo mejor cuando estás ahí parado. Pues espero que eso suceda muy seguido. Muy frecuente. Que sea una constante en tu carrera, Romel. Mi reconocimiento y gracias por estar aquí. No, al contrario. Oscar, gracias. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, Romel. Insisto, no es sencillo. No es sencillo. Es más fácil, evidentemente, venir con la medalla, sentirte muy bien. No venir con ella, pero saber que tienes el potencial es complicado. Pero entonces, pues estar aquí, estar abierto, estar hablando, la verdad, mi reconocimiento. Gracias. Y agradecerles a ustedes y a toda la gente, la verdad, que me estuvo viendo y apoyando. Que se siente el cariño. Que en Brasil estaba lleno de mexicanos y acabando la competencia yo ahí con la lágrima. Y se quedaron mexicanos en las gradas y, eh, Romel, y felicidades, la verdad, se siente bonito. Y créanme que de corazón, ay, yo, pues era el primero que quería ganar. Y agradezco a toda la gente que estuvo detrás de mí, pues a seguir así la vida. No sé si ya viste la escena, te tiras tu último clavado, que es excelente. Y tus compañeros, tus competidores de la final, todos aplaudiéndote, ¿no? O sea, todos con un reconocimiento. Y los demás clavadistas. O sea, todo el mundo sabía que la medalla era mía al final. Los de otros países era como que me abrazaban y... Lo siento, güey. Era tuya. Y eso es padre. O sea, de los demás países que te feliciten y entrenadores, digo, todo el mundo... A un niño de 10 años en este momento que igual tiene condiciones, tú le dirías, sí, métete. A pesar de todo lo bueno y lo malo que te ha pasado. Claro, claro. La verdad es que el deporte y todo esto me ha dado mucho más. Hay cosas negativas. Pocas. Pero me ha dado más. Campeón Panamericano, Mundial, representar a México, estar aquí, estar allá, conocer a varios presidentes, que los demás países te acerquen a ganar, digo, es lo mejor que me pudo haber pasado. Felicidades. Gracias. Oscar, muchas gracias. No hay muchas preguntas como comentarista deportivo, pero... No, perfecto. Pero bueno. Será la otra ocasión. Claro, gracias. Arely, un placer conocerte. No, muchas gracias. Y pues yo nada más quisiera como invitar a la gente a agradecerle a estos muchachos que van y se entregan por completo. Tú, bueno, decíamos cuando estábamos fuera del aire, no todos pueden llevar este proceso, ¿no? O sea, no todos... Y hay cosas que no vemos en cuanto a su preparación. Yo creo algo muy fielmente que nadie se prepara para perder. Sí tenemos que entender procesos, sí tenemos que entender algunos cambios que hay que hacer, pero yo creo que a veces somos un poco injustos con la gente que va y trata de dar lo mejor de sí, ¿no? O sea... Buenísimo, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Gracias de verdad. Éxito. Oscar, este... ¿Ya viste las revistas de espectáculos? Por cierto, Roman, ¿o no? Ay, no hay que darle importancia a eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Por si faltan... Me da rating. Por si fuera poco, ¿no? ¿Te da rating, en serio? Sí. Nada, ¿qué rating? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me están llegando invitaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No te están llegando invitaciones? Ya, ya, está bien. ¿A qué? ¿A qué? ¿A un programa de televisión o qué? No, no, no hay eso. ¿A qué? No, no están... Ah, ok. Ya está creciendo la lista. Digamos que se enteraron que ahora eres agente libre. Ajá. A mí mejor. Bueno, pues que... Hay que poner nada más atención a quien le aceptas la invitación. Ah, eso sí. Gracias, ¿eh? Gracias. Nosotros... Pues nosotros continuamos con más. No se vayan.